...mujeres. En Chile, Cine Planet de Costanera Center se suma a las actividades para conmemorar este medio siglo de Bond... ...con una espectacular muestra histórica de la saga que incluye 23 póster de todas las películas de James Bond... ...y además la exhibición de Doctor No, la cinta estrenada en el 62 a partir de este 5 de octubre a las 20.30 horas. Pausa en las noticias y más adelante Barcelona y Real...